¡Alberto! ¡Adiós! ¡Alberto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alberto! ¡Adiós! ¡Adiós! Tengo el almuerzo de arroz con gavichuelas y carmenizan y lo hago muerta. Luego me voy a la vaca a dormir una sietita. A veces duermo dos horas, ya me siento y puedo bailar. Y me levanto como a las tres, me tomo buen café, me pongo un cigarrillo, cojo mi guitarra y me pongo a cantar. ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! La hora de la comida me prepara mi mujer. Cumprinte con masa frita, con ensalada y le goza pa' oye, dime lo bajo a lo baja. Luego me voy al balcón con su buena o gran señor. A veces me pequeño con mi mujer a platicar. ¡A la la! ¡A la la! Duérmata por la mañana y luego baila, baila Y guarda mi vida así, con viento sin clavar Es que yo paso el día entero de la cama, una silla, una silla y el sofá Y guarda mi vida así, con viento sin clavar Oye, en ello juego por domino, por texto, hasta la esquina yo no pienso caminar Y guarda mi vida así, con viento sin clavar Comiendo, durmiendo, comiendo, durmiendo, compadre, no siento nada Y guarda mi vida así, con viento sin clavar Antes vivía con poller y riva, bebiendo cerveza y echando barriga Y guarda mi vida así, con viento sin clavar Oye, mirando a televisión en un sillón, pero sin dar un cajón Y guarda mi vida así, con viento sin clavar Voy a decirte acá, me dedico, a dar la novela para traer un abanico Y guarda mi vida así, con viento sin clavar Y guarda mi vida así, con viento sin clavar Y guarda mi vida así, con viento sin clavar Que yo no hago nada, Rafael Sentado en la plaza, hablando por celular Y guarda mi vida así, con viento sin clavar Quiero grabar aquello Cuarto eres eso Oh Pasa Pasa Vero pusarte el bebé, güey, duela Un sillón a seinca ¿ regiones una tortura? Vero pum venceme convigias Imaginándome llegué ¿Qué es que ahora? Pasa La board Muido Pasa Pasa La circunstancia Ale Recibiendo. 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 ¡Gracias!